Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disney Speedstorm. Nosotros somos Los Vicio y hoy tenemos un video especial porque descubrimos que ya está por terminarse nuestras cajas de multijugador. Entonces queríamos compartirles con ustedes qué es lo que pasa. Ya nomás nos quedan estos 10 artículos. Podemos ver contenido y aquí vemos cuántos nos quedan, cuántos nos han dado. Los que nos han dado pues ya tienen 0% de probabilidad de aparición. Entonces aquí sumándole pues ya solamente nos quedan 10 artículos. Vamos a destacarlos. A destaparlos. Y le sigo dando para abajo y todo esto ya está desbloqueado. De hecho también ya habíamos terminado con la caja de multijugador en la que nos incluyen los trajecitos. Estas solamente que vienen las frases. Frases, colores y carros. Y carros. Vamos a empezar. ¡Yes! ¡Ay, perdón! Eso es amistad. Quien quiera eso. Se te ha arrastrado. Se te ha arrastrado. Es un pájaro, ¿no? De los V. Ah, ya sé cuál es. ¡Raa! Eso va. Eso va. Ok. Un color para Hércules. Otro color para Hércules. ¡Eso! Los trajecitos preciosos de asco o desagrado. Ok. ¡Gatito! Este es el que quería. El último en salir. Perritos calientes. Aquí vamos. Dale tú también. Perritos sombrinos. Ni siquiera tenemos la tristeza, pero bueno. ¡Y listo! Fue el último. Se acabó. Se acabó. ¡Ay! Ya nomás tenemos caja universal. Chequí, pues... Nada. Muy bien. Pues a ver, este... Según yo, ahorita ya no podemos usar estas monedas de multijugador. Ya no nos ofrecen nada con ellas. Antes, cuando empezamos a jugar, ahí por la temporada de Yalarín, sí nos ofrecían trajecitos con monedas de multijugador. Pero ahorita ya todo... Parece que no, parece que ya todo es de pago. O díganos en los comentarios, por favor, si es que a ustedes les aparece alguna opción para comprar trajecitos o cosas por el estilo con monedas de multijugador. Sí, pero parece que... Pues ya. Nos lo acabamos. Muy bien. A ver si para la siguiente temporada, pues nos vuelven a aparecer... Cosas nuevas. Cosas nuevas con los nuevos jugadores. Pues bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye.